Bueno, gracias por conectarse al Congreso Online organizado por X-Salud. Yo les voy a hablar sobre los complementos alimenticios y su rol de apoyo en tiempos de pandemia. Voy a hacer una revisión de la literatura de lo que ha estado saliendo. Recordemos, esto es un apoyo. Los complementos alimenticios son parte de lo que sería un apoyo a los hábitos de vida. Y es tiempo de ser proactivos, porque hasta que no tengamos una solución definitiva a esta situación actual en la que estamos, pues tenemos que buscar ayudas que no reemplazan una terapia convencional, todas las recomendaciones oficiales de distanciamiento social o incluso el tener que acudir a un hospital. Pero sí, tenemos que buscar herramientas desde lo natural para poder estar más fuertes en caso de algún contagio viral. De eso se trata esta conferencia. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología de este virus, del COVID-19, se ha visto que gran parte de la patogenicidad que tiene este virus es debido a la tormenta inmunitaria, a la inflamación que genera en las fases más tardías de la infección. Eso también se vio en la experiencia del SARS hace unos años, como la dificultad respiratoria, sobre todo la complicación más grave, ese síndrome de dificultad respiratoria, debido a esta tormenta inmunitaria, pues se ha podido estudiar lo que se encontró en esa época y también lo que se ha investigado en publicaciones actuales a propósito del uso de los complementos alimenticios. Entonces, hemos hecho un pequeño resumen. Entonces, el síndrome de dificultad respiratoria es lo que está generando más muertes y la idea es que podamos apoyar con complementos esta situación. Las interleuquinas inflamatorias, como la interleuquina 1B y la interleuquina 18, entre otras, también se habla de la interleuquina 6, pues son las que hay que evitar su producción con el uso de los complementos. Hay que buscar alternativas que permitan más la inmunomodulación y pues ya veremos, hay varias opciones. En una publicación reciente donde se buscaban las consideraciones integrativas del acompañamiento desde la medicina integrativa en épocas de pandemia de COVID-19, bueno, pues en esa publicación sacan las siguientes conclusiones. Para reducir los riesgos, sabemos que entre los hábitos el sueño es muy importante. Se ha visto que activa el inflamasoma en el NL-RPT3 y desde luego que si tenemos un mal sueño, eso va a hacer que haya una más posibilidad de tener reacciones exageradas en la infección por este virus, por lo que está comentado en este artículo. Lo anejo del estrés también es interesante utilizando técnicas diversas, como puede ser la meditación, alguna técnica de respiración, así como otras medidas, el ejercicio puede ser una de ellas, que nos pueden ayudar a modular ese aumento de interleuquinas a través de la activación del inflamasoma en el NL-RP3. El zinc, se está hablando muchísimo del zinc porque tiene al parecer un hecho de la inhibitoria antiviral. Esto se sabe porque inhibe la polimerasa a nivel intracelular y veremos cómo hay sinergias del zinc con otros componentes como la quercitina, la vitamina C, entre otros. Dentro de los flavonoides, que son esos componentes que tienen las plantas, se está comentando bastante sobre la quercitina. La quercitina es un ionóforo del zinc, es decir, permite la entrada del zinc a nivel intracelular y por lo tanto hay una acción sinérgica entre estos dos componentes. Hablan también de la cúrcuma, la galactodepigalactopina, que está principalmente en el T verde, en la sigla EGCG. Y bueno, nuevamente insiste en la influencia que tiene la quercitina en cuanto a ser un ionóforo del zinc. La vitamina C, al igual que otros flavonoides, inhibe la activación del inflamasoma. Recordemos que el inflamasoma es el que aumenta la expresión de citoquinas y sustancias proinflamatorias. Y bueno, pues ahí en la experiencia se ha visto qué dosis pueden ser interesantes. La melatonina es otro que se ha demostrado, inhibe la activación de la NKKB y la activación del inflamasoma. Las dosis que se utilizan son desde 0 a 3 miligramos hasta dosis más altas. Luego está el SAMUKUS LIGRA, que es el SAUCO. Existe también evidencia preclínica de que inhibe la replicación y la unión viral del coronavirus humano. Aquí lo único es que sería interesante utilizarlo en fases más preventivas, quizás no tanto si hay un componente ya inflamatorio, porque existe la posibilidad de que pueda aumentar desde el punto de vista teórico la enteroquina P1. Entonces, durante los síntomas de infección o prueba positiva para el COVID, dado que hay algunos componentes que pueden estimular las citoquinas inflamatorias, es decir, la enteroquina 1B y la 18, bueno, pues hay que buscar los componentes más seguros que no van a generar ese aumento en esas citoquinas proinflamatorias y que además van a ser buscar los que van a ser inmunomoduladores e incluso regular esa expresión de citoquinas que, repito, lo que está causando más patogenicidad con relación a este virus. Entonces, dentro de los que se han visto como posiblemente seguros, probablemente seguros, está, repito, la quercitina, el astrágalo, la menta piperita, está el té verde, el zinc y la vitamina A, entre otros. Bueno, dentro de las vitaminas, la B3, quizás esta noche está comentando tanto en los medios o en las redes, quizás, de forma de nicotinamida. Hay una publicación en la Cell Death and Differentiation que tiene un alto impacto, es una revista muy seria, donde comentan que la infección por el COVID-19 hay algunas perspectivas de apoyo con relación a esta infección y, bueno, hablan del rol que podría tener la vitamina B3 en fases ya inflamatorias por su modulación en la expresión y la permeabilidad de las membranas, especialmente a nivel del albreolo. Esto se ha podido corroborar en estudios en animales donde se induce una lesión por blomicina y se ha visto que la vitamina B3 en forma de nicotinamida es altamente eficaz para prevenir el daño tisular pulmonar. Entonces, en ese artículo, pues, sugieren una posibilidad de apoyo, además muy segura, el uso de esta vitamina. Luego está la vitamina B1, que es la datiamina. Se ha utilizado, además, hace ya muchos años en el entorno de las unidades de cuadros intensivos, especialmente cuando hay daños neurológicos o cognitivos, o también para apoyar alteraciones cardiovasculares. Entonces, los pacientes de insuficiencia cardíaca tienen niveles de tiamina, pues, bajo. Sabemos que este virus COVID está afectando también a nivel cardiovascular, especialmente la formación de coágulos. Muchas alteraciones que se están dando se dan por microcoagulopatías que afectan a nivel pulmonar, pero también cerebral. Y, por lo visto, la vitamina B1 podría tener un apoyo coadyuvante a otras alternativas, como, repito, ya se está utilizando a nivel incluso hospitalario. Tiene un rol importante en los trastornos metabólicos y mitocondriales y también en los coágulos sanguíneos y las arterias obstruidas. Por eso, podría ser interesante como apoyo. Se ha utilizado en trastornos de movimiento causados por daños neurológicos y, como sabemos, también este virus está produciendo alteraciones de tipo neurológico. En los pacientes en coma, pues, se utiliza de manera rutinaria la B1. Bueno, la vitamina C es probablemente la protagonista dentro de los complementos alimenticios en estos momentos. Quizás con la vitamina D3 y el mineral zinc sean los tres componentes más importantes a tener en cuenta, además de todas las medidas, repito, que podemos hacer, hábitos, ejercicio, respiraciones, bueno, el sueño y, por supuesto, las medidas oficiales que pueden incluir, por supuesto, el uso de fármacos o la necesidad de tener que acudir a unos hospitales. Entonces, en esta publicación se vio que las dosis altas intravenosas de vitamina C para el apoyo al tratamiento del COVID-19 tenía un efecto inmunosupresor a dosis altas intravenosas que interesa, específicamente, en los pacientes que ya están con compromiso respiratorio por la tormenta de citoquinas en donde hay un resbordamiento del sistema inmunológico y también se vio que podía disminuir la lesión pulmonar por esa hiperactivación inmune. Este es el gráfico. Aquí a la izquierda está la mortalidad y aquí los días en los que se hizo la randomización y se ve cómo desde que se inicia el tratamiento la mortalidad es más baja en los pacientes que utilizaron la vitamina C comparado con el tratamiento. La modulación de las membranas en el alveolo pues va a actuar la vitamina C en diferentes lugares a nivel sanguíneo por disminuir la permeabilidad. También en la circulación donde haya componentes de ARN o DNA que son los virales pues también puede hacer un apoyo en ese sentido. Los macrófagos requieren vitamina C para hacer su efecto de protección. también tiene un efecto a nivel de los linfocitos en fin va a actuar en varios aspectos la vitamina C. En el Hospital General de Valdepeñas se comenta pues de la vitamina C intravenosa que debido a la hipersecreción de citofines proinflamatorias pues puede ser interesante su uso a nivel intravenoso además porque todavía pues en el momento que se publicó esto pues no había y de hecho no hay tratamientos todavía digamos eficaces reconocidos por lo tanto tenemos que seguir apoyándonos también pues de otras opciones que han mostrado evidencia de apoyo por ejemplo con la experiencia con el SARS hace unos años. En la revista española de anestesología y reanimación comentan de la ozonoterapia como una opción interesante sobre todo porque además de ser un gran antiséptico y antiviral a dosis altas tiene un efecto de tipo inmunodepresor que interesa especialmente en las fases proinflamatorias de esta enfermedad repito pues eso es un apoyo ¿no? Esta publicación se hizo referencia de la vitamina C en el cual pues tiene su rol en cuanto a la inflamación y que pues hay evidencia de que puede disminuir pues la incidencia de infecciones respiratorias por resfriado o sea que no es nuevo su rol incluso para prevenir la severidad de la influenza del virus de la influenza. Esta otra publicación se ve como los pacientes que han sido tratados con dosis altas de vitamina C pues han tenido mejores respuestas en el entorno de cuidados críticos. Entonces vemos que hay bastante publicado al respecto y pues son medidas que son bastante seguras muchas de ellas en el entorno intra hospitalario. La vitamina C para tratamiento de la sepsis es algo que también se conoce desde hace ya varios años por su efecto modulador y además se ha visto que no produce un efecto prooxidativo exagerado. Es decir que el hecho de dar vitaminas O sea altas aunque tiene un efecto oxidativo per se no es un efecto digamos que puede sobrepasar al sistema. Eso es lo que se ha podido corroborar. En esta otra publicación el título evidencia que la infusión de vitamina C en los pacientes que están ya incluso en falla multiorgánica puede hacer que el pronóstico sea mejor especialmente los que tienen un trastorno de dificultad respiratoria aguda que es frecuente en esta infección por este virus. Aquí en esta otra tenemos el título vitamina C la hidrocortisona y la tiamina para el tratamiento de la sepsis severa por un shock séptico. Recordemos el shock séptico es lo que condiciona al final la mortalidad de este virus y sabemos ya que se están utilizando los corticoides como fármacos la vitamina C y la tiamina en el entorno de unidad de cuidados intensivos ya hace mucho tiempo con resultados mejores en cuanto a mortalidad que cuando no se utilizan estos componentes. La vitamina C ya sabemos que para a nivel inmune es necesaria incluso para que los neutrófilos puedan hacer su función o sea que esto no es nuevo es ya bien reconocido la función de la vitamina C como apoyo a la inmunidad incluso en estados de miocarditis se ha utilizado con cierta respuesta de apoyo positivo en miocarditis que tengan pues un componente incluso de origen viral. En el efecto de la vitamina C para otros virus por ejemplo virus lentos como le dijiste en bar pues también hay evidencia que muestra que a dosis altas pues puede ser interesante. ¿Qué pasa? La vitamina C para que se pueda dar en dosis altas tiene que ser ya sea por vida intravenosa o con preparados hiposomados que nos den la garantía de que hay una absorción mucho mayor. De lo contrario se puede utilizar una vitamina C oral que no sea hiposomada pero no vamos a llegar nunca a esos niveles igual va a ser digamos útil pero no para lo que se requiere en este sentido de un efecto prooxidativo y bueno pues de apoyo en estados de sepsis. Entonces la vitamina C cuando se utiliza en dosis terapéuticas altas pues tiene una función que es diferente en cuanto a sus efectos farmacológicos eso ya pues también está bien reconocido ¿no? Y bueno sabemos entonces que la vitamina C cuando se utiliza a nivel intravenoso pues si aumenta los biomarcadores prooxidativos pero no de una manera digamos exagerada o sea que es bastante segura. Entonces en resumen la vitamina C inhibe la activación de la inflamasoma en el ERP3 del cual hablaremos mucho es el que modula la expresión de sustancias mediadores proinflamatorios hay evidencia como hemos anotado que puede disminuir la incidencia de neumonía y que la infección grave por COVID-19 pues en algunas publicaciones se vio que la hospitalización se disminuía entre 3 a 5 días y además la mortalidad pues fue más baja en las publicaciones que les he mostrado. También tiene un efecto antiviral y puede controlar la inflamación y la permeabilidad de los vasos sanguíneos pulmonares. Bueno ahora hablamos de la vitamina D ese es el otro protagonista en esta publicación de Nutrients es una revista de muy alto impacto existe evidencia de que la vitamina D y la suplementación con esta vitamina reduce el riesgo por inflexión por influenza y además reduce también las muertes es lo que ellos publican ahí es un título bueno pues importante. Entonces en esa publicación dicen que los componentes más importantes son la vitamina C la D y el zinc son los que tienen más evidencia de apoyo en este momento y la vitamina D cuando se suplementa se ha visto que pues llevando a que esté en sangre por lo menos a 40 y 50 nanogramos mililitro bueno lo que se han observado en estudios en ciertos estudios observacionales es que disminuye de manera importante pues tiene un efecto de prevención de infección en general y por lo tanto personas que trabajan en hospitales o pacientes que llegan al hospital se les debería por lo menos medir la vitamina D y dar de manera profiláctica como apoyo. La forma de actuar de la vitamina D en el mecanismo es una inmunomodulación y una regulación del RAS esto va a condicionar pues que haya menos tormenta de citoquinas y además menos inflamación lo otro que hace es que va a disminuir la expresión del EK2 de los receptores que se sabe utiliza este virus el tipo de virus coronavirus y esta también en el 2019 la vitamina D3 va a modular la expresión de este receptor y todo esto va a condicionar también a futuro disminuir la posibilidad de fibrosis pulmonar que es una de las complicaciones que puede tener personas que han tenido infección por este virus. Entonces la vitamina D va a estimular o va a reducir la posibilidad de tener el síndrome de estrés respiratorio en los pacientes con el SARS co-toss es lo que el título de esta publicación de molecular biologina. En esta otra habla sobre el efecto de la vitamina D3 en el tratamiento de los pacientes que han sido hospitalizados. Un estudio clínico randomizado es piloto y se vio que la administración de vitamina D3 en el paciente hospitalizado recién hospitalizado reduce significativamente el ingreso a las unidades de cuidados intensivos y además disminuye la severidad por infección de COVID-19 dicen ellos. Por lo tanto parece ser interesante según esta publicación el uso de esta vitamina de la vitamina D3 en el entorno hospitalario para disminuir la infección por el COVID-19 sobre todo la expresión de síntomas respiratorios. Aquí está el diseño del estudio se hizo en España en el Reina Sofía con 76 pacientes bueno en los pacientes que no se les dio el calcifrediol que es la versión activa de vitamina D3 fueron 26 los que no se les dio y a los que sí se les dio fueron 50 ¿vale? Entonces de los que no se les dio no requirieron UCI 13 y requirieron UCI 13 o sea la mitad más o menos tuvo que ingresar a UCI de los que recibieron la vitamina D3 49 no requirieron UCI y 1 requirió UCI esto con una P de 0,001 es un estudio prometedor que nos habla del potencial que pudiera tener esta vitamina bueno en esta publicación la vitamina D dice puede ayudar a prevenir las infecciones por el COVID perdón para infecciones respiratorias en general es una revisión sistemática son metanálisis o sea que decir que no hay evidencia de que la vitamina D puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias no digo en el entorno en el contexto de este virus del COVID-19 sino en general pues hay evidencia de que tiene ese rol ¿no? entonces en resumen la vitamina D3 disminuye la activación de la inflamasoma también la activación del receptor de vitamina D reduce la secreción de la entilopina 1B sabemos que es una de las proinflamatorias niveles bajos de vitamina D3 en sangre están vinculados a un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior y puede reducir el riesgo de infecciones del tracto respiratorio o sea que interesante esta vitamina habló muy bien del zinc el zinc dentro de su mecanismo de acción que dice la evidencia pues básicamente lo que hace el zinc es que va a inhibir la acción de las polimerasas a nivel intracelular es uno de los mecanismos por los cuales puede funcionar y por otro lado el correcto procesamiento proteolítico de las proteínas vitales es decir para que no no pueda reproducirse de manera activa el virus tiene un efecto inmunomodulador antiinflamatorio y antioxidante dentro de las etapas de replicación viral el zinc pues va a inhibir en varios aspectos va a ser una activación del virus libre inhibición del recubrimiento viral e inhibición de la transcripción del genoma viral son las tres características aquí está la publicación donde se evidencia esto y las referencias para que puedan consultarla en esta otra dice el zinc inhibe el coronavirus a través de su inactivación de la polimerasa y que se requiere pues obviamente de de sustancias ionóferas como puede ser la quercitina es decir sustancias que permiten que el zinc penetre a nivel intracelular para poder hacer su efecto esto es lo que se vio a nivel ejecutivo celular en resumen para ese ser susceptible este virus a las acciones antivirales del zinc puede inhibir de manera eficaz la reproducción del virus en células pero como les decía requiere de ionóforos para ser transportado al interior de las mismas donde ejerce su acción antiviral también puede evitar la entrada del coronavirus en las células y parece reducir la virulencia del coronavirus en lo que se ha visto en investigaciones in vitro bueno ya sabemos que el zinc es un componente estructural y funcional de las proteínas y enzimas que tienen que ver con la inmunidad normal o sea que ya más allá de que tenga un rol contra este virus pues ya sabemos con certeza que tiene un rol en el apoyo a la inmunidad que es lo que queremos fortalecer se requiere para la superoxididad mutasa el zinc que es un antioxidante vital en procesos proinflamatorios como los que se pueden tener con la infección del COVID pero y en otras publicaciones de otros nutracéuticos que se están estudiando a propósito de esta infección del COVID bueno pues hay varios como la cúrcuma se está hablando del jejibre la calcetina en fin hay varios componentes el otro es la lactoferrina ya muy conocida por su efecto incluso en farmacias se utiliza antibacteriano que dice la evidencia bueno la lactoferrina es una glicoproteína con propiedades bactericidas y virucidas e inmunomoduladoras que es lo que interesa también es antiinflamatorio el SARS-CoV utiliza protoblicanos de paransulfato en las membranas para poder actuar y además tiene un efecto antiviral directo a través de dos mecanismos que están descritos acá en cuanto a inhibición competitiva de la entrada pues del virus y un efecto antiviral indirecto que se ha reconocido por lo menos en estudios muchos de ellos han sido en vitro aunque no se pueden extrapolar necesariamente a humanos pues muestran el potencial que podría tener la lactoferrina como apoyo ok aquí más de lo que hemos comentado en los diferentes sitios donde puede actuar en cuanto a la adhesión del virus una acción directa y las vías indirectas ya ya comentadas aquí están las referencias en esta otra referencia bueno pues se comenta lo mismo que hemos hablado un estudio indicó que la lactoferrina evitó que el coronavirus ya el SARS en el 2003 ingresara a las células del huésped esto esto fue pues en una investigación en vitro repito pues no tiene un nivel de evidencia para extrapolar a humanos pero bueno nos habla del potencial que tendría la lactoferrina entonces en resumen el mecanismo postulado por el cual podría ser un apoyo es que bloquea la interacción preliminar entre el SARS COV-2 y las células del huésped y mide la expresión de los mediadores inflamatorios bien ahora vienen los flavonoides que van a hacer una activación de la transcripción del factor NRF2 es una de las hipótesis que se ha planteado como un mecanismo de apoyo en la modulación con infecciones coronavirus en este artículo entonces plantean que la NRF2 es la ruta más utilizada más importante de antioxidación a nivel pues de expresión genética entonces cuando hay procesos en los cuales esta activación de la NRF2 se aumenta eso hace que haya una expresión antiviral mayor o sea que buscamos que se exprese esto el uso de los flavonoides combinados con la vitamina D3 pues van a activar esta NRF2 por lo tanto esto nos va a ayudar para que haya una menor cantidad de sustancias proinflamatorias que repito es lo que más está produciendo esta situación y también va a hacer una regulación hacia abajo disminuir los receptores AC2 que sabemos son los que van a unirse el virus requiere unirse para poder hacer su intracelular entonces los flavonoides tienen un rol antiviral por la activación de la NRF2 y el más conocido por lo menos de los que más está hablando es la quercitina hay más hay otros polifenoles pero bueno es uno de los que más se está comentando entonces aquí está la activación hace una acción activa desde la activación de la NRF2 estos polifenoles la quercitina que al final lo que van a hacer es que hay una disminución en la expresión de sustancias proinflamatorias con lo cual pues se disminuye la patogenicidad de este virus vemos cómo va a disminuir la expresión de estos receptores haciendo que el virus pues tenga menos posibilidad de unirse a ellos y por lo tanto disminuir la capacidad de infección entonces la activación desde la NRF2 va a tener una acción de tipo inmunológica que va a permitir menos tormentas de tipo inmunitaria que es la que está pues repito haciendo la produciendo la mayor mortalidad vemos entonces que la vitamina D3 al igual que la quercitina y componentes por ejemplo como la EGSG del té verde y otras y otras plantas tienen ese efecto también de aumentar la NRF2 que tiene por un lado inhibición del estrés oxidativo inhibe la oxidación y aumenta la inmunidad innata de una manera específica de tipo más de tipo inmunomodulador esta la quercitina que hemos ya comentado recordemos el efecto por el cual se establece su acción que es entre otras también la sinergia con el zinc y per se tiene un efecto antiviral y antiinflamatorio la quercitina resumen tiene un efecto antihistamínico natural antiinflamatorio que estimula el sistema inmunológico y puede controlar la reproducción viral ayuda a eliminar la mucosidad y la señalización del inflamasoma que es lo que hemos hablado ya de un ófuro del zinc y disminuye la agregación paquiplaquetaria eso es otra cosa interesante que nos nos puede ayudar la quercitina y es que gran parte del problema de la infección por el COVID es la la posibilidad de hacer coágulos entonces ahí tenemos un componente natural que nos puede ayudar el denovio del inflamasoma y la sinergia con la vitamina C la vitamina C puede ayudar a reciclar en la quercitina entonces tenemos estos tres componentes sin quercitina y vitamina C que los tres ayudan y actúan de manera sinérgica bueno la melatonina es otro de los complementos que se está hablando en esta pandemia como posible coadyuvante a tratamientos convencionales no reemplazan ninguno de esos complementos reemplazan tratamientos convencionales simplemente son ayudas se ha visto que la melatonina es efectiva en cuanto a que tiene efectos anzolíticos de sedación de mejorar el sueño que además está afectando por obvias razones por esta época por estrés incluso y que podría tener un efecto beneficioso en los pacientes con infección COVID-19 porque además tiene un efecto antiinflamatorio como hemos comentado tiene la melatonina un efecto cleomórfico de regulación de la inflamación esto ya está descrito ya incluso desde 2010 en nuestra revisión sistemática y metaanálisis se pudo corroborar porque tiene un efecto antiinflamatorio la melatonina también alivia según esta publicación el daño pulmonar inhibiendo el inflamasoma NLRP3 verán que se repite en muchos sitios este 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 marcador molecular es clave en la inflamación que se ha visto pues su modulación ayuda a disminuir la la liberación de interleuquinas como la 1B beta esta es una de las que trae varios problemas para la melatonina el nivel de la activación de la NFKB y la activación de la inflamasoma es el resumen hay una hipótesis que plantea que pues la diferencia entre los niños y adultos es muy grande en cuanto a melatonina que podría ser parte de la causa por la cual los personas mayores están teniendo más complicaciones entre otras muchas causas por supuesto con este virus pero bueno es una de las que se está embarjando reduce la lección oxidativa pulmonar y el reclutamiento de células inflamatorias durante las direcciones virales bueno el NAC que es la N-acetilcisteína muy conocida también incluso en farmacia por su efecto por ejemplo de antídoto para intoxicaciones por acetominofén hay una investigación que sugiere que podría ser eficaz también para el apoyo contra el COVID-19 ¿por qué razón? porque aumenta los niveles de glutatión sabemos que glutatión es clave es el antioxidante tal vez más importante endógeno y sabemos que la oxidación se contrarresta con antioxidantes o sea que glutatión es vital para eso y también inhibe la hipercoagulación y la desintegración de los coagulos en sangre o sea que va a funcionar por varios niveles el glutatión por un lado el efecto antioxidante por otro lado la acción antiagregante que va a ser clave en todo este en todo este proceso en resumen la N-acetilcisteína es un precursor de glutatión apoya la sintomatología asociada a la a la mucosidad pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria ya además no conocido ese uso a nivel de farmacia puede inhibir la hipercoagulación siendo es una complicación observada en los pacientes con COVID bueno más del gráfico que les había mostrado el efecto que tiene la que puede tener la N-acetilcisteína en el apoyo a la glutatión para que el cuerpo pues pueda producir más glutatión bien aquí pues más gráficos que ilustran el efecto en cuanto a reducir la viscosidad del NAC a nivel a nivel pulmonar también se ha visto en estudios anteriores como el NAC la N-acetilcisteína tiene un efecto de atenuación de los síntomas relacionados tipo influenza o sea que ya se ha utilizado anteriormente para sintomatología respiratoria por otros otros virus por lo tanto no es descabellado tenerlo en mente más aún cuando sabemos que tiene un componente de regulación de la población la N-acetilcisteína otra publicación donde se ha visto que tiene un efecto en la replicación y la extensión de moléculas inflamatorias y también en inhibir la replicación viral de algunos virus no en concreto del COVID pero sí de otro tipo de virus o sea que tiene un efecto de tipo antiviral se ha visto sobre todo en casos de influenza que bueno es un virus pero bueno sí nos interesa tener esa referencia comparativa con su acción con otros virus y por la modulación de las moléculas proinflamatorias que ya hemos comentado la N-acetilcisteína entonces va a mejorar el estrés inflamatorio en pacientes que tienen una neumonía entonces independientemente de la causa tiene ese efecto de apoyo o lo tenemos además como complemento alimenticio pues interesa valorarlo en apoyo en la época actual en estudios que se han hecho in vitro de la N-acetilcisteína pues se ha visto que tiene un efecto en cuanto a inhibir un poco la coagulación en las personas sanas o sea que pero no lo hace hasta el punto de generar riesgos de sangrado es una cosa que es muy seguro que exista otro aspecto que tiene la N-acetilcisteína como potencial uso es trombolítico es decir las personas que tienen trombos en esta publicación sugieren que tiene esa posible capacidad de inhibir ya pues de hacer un análisis de algunos trombos ya formados aquí está la publicación donde detallan ese efecto que tiene que ver con el factor de coagulación de Willebrand que se ve aumentado en esos pacientes con infección con COVID-19 y que sabemos la N-acetilcisteína puede hacer un efecto de modulación de ese factor con Berlin y lo otro sabemos entonces que no causó en esta publicación refieren que no se ha visto que la NAC aumente los eventos hemorrágicos es algo que también tenemos que tener en cuenta entonces en esta revisión pues nos comentan la posibilidad de apoyo con la N-acetilcisteína bueno más de lo que ya hemos comentado ok entonces en la fisiopatología de este virus COVID-19 tenemos que ver las diferentes fases que hay para hacer tratamientos o apoyos con complementos alimenticios según la época en la fase en que estemos entonces no es lo mismo una fase inicial en la cual hay una gran cantidad de virus y no hay una respuesta inflamatoria marcada pero a medida que pasa el tiempo vamos a encontrar más inflamación y luego ya hay una fase de recuperación que bueno puede tardar incluso varias semanas que sería el síndrome post-COVID estamos viendo síntomas diversos en piel incluso psiquiátricos neurológicos y respiratorios por supuesto cardiovasculares ahí también tenemos que buscar apoyo con el uso obviamente de convencional y también con el uso de apoyo de complementos alimenticios dependiendo de las fases pues las yo no voy a detenerme en esto la parte diagnóstica en cuanto a anticuerpos y diferentes métodos diagnósticos para eso tendremos otra ponente que nos va a hablar sobre exomarita ok la evolución del COVID-19 y sus tres vías de ataque pues entonces tendremos que tenerlo en cuenta aquí están los síntomas de cada una de las fases para buscar ayudas de apoyo desde los complementos alimenticios por ejemplo los síntomas en una fase inicial pues puede ser una sintomatología muy general fiebre tos seca y a nivel de signos o a nivel de analíticas pues otro tipo de exámenes que nos pueden orientar para saber en qué fase está el paciente entonces a nivel individual tenemos que velar por saber qué queremos buscar en el paciente dependiendo de la fase que está una fase preventiva va a tener el uso de unos complementos diferentes a alguien que ya tiene una infección pero que no tiene síntomas o ya que tenga la infección con una sintomatología ya cuando está en una fase inflamatoria buscaremos otro tipo de ayudas y en la fase de recuperación que sería el síndrome post-COVID pues lo mismo hay que individualizar bueno en experiencias clínicas en función del COVID de la fase en que se está hay una experiencia que se tuvo en 2003 a propósito del SARS en la cual se utilizó la vitamina C y la calcitina como coadyuvantes entonces hay un grupo de intensivistas en Estados Unidos principalmente que han desde hace ya años están utilizando un protocolo para sepsis que utiliza estas sustancias o moléculas se llama MAT más el protocolo M por la metilplenisolona la A por la vitamina C de ácido escórbico la T por la diamina y la H por la heparina y luego ya vienen los complementos como el síndrome la melatonina etcétera entonces ellos diseñaron un protocolo que luego fueron modificando en el cual han incorporado pues por ejemplo la vitamina C y luego más adelante vieron que agregaron la tiamina la melatonina el zinc y la vitamina D3 este protocolo modificado de MAT entonces básicamente recomiendan el tratamiento profiláctico preventivo vitamina C que es acetina zinc melatonina y vitamina D3 más el uso de fármacos de fármacos de entorno intrahospitalario como antivirales corticoides etcétera aquí está el protocolo de unidad de cuadros intensivos y las referencias y bueno en la literatura de lo que ellos han podido corroborar es un grupo de intensivistas pues la mortalidad es mucho menor en casos de sepsis y por eso lo han querido utilizar también en el contexto de este virus en momentos se utilizan vitamina D3 melatonina zinc vitamina C y son dosis pues son dosis altas los que ellos utilizan ok la seguridad entonces en esta pandemia de los productos que se ha visto tienen la mayor seguridad pues está por ejemplo la vitamina C la vitamina D zinc la calcetina los probióticos también especialmente en una fase preventiva el extracto de micelios de hongos y la lactoferrina estos no parece que no aumentar las interloquinas proinflamatorias como la 1B o la 18 entre otras y por eso incluso reducen estas citoquinas para restaurar el equilibrio inmunológico el extracto de micelio de hongos como en el caso de la marca registrada AHCC este es un micelio un extracto de micelio de shiitake es japonés tiene muchísimas publicaciones de sus efectos en diferentes enfermedades sobre todo degenerativas se ha corroborado que el AHCC tiene una instrucción de sistema inmune activa los natural quiles y produce una mayor infiltración de los linfocitos y macrófagos los probióticos pues lo que hacen es que van a hacer una función de barrera contra la colonización por patógenos y van a interactuar con las células inmunes del huésped para incluir en su acción estos probióticos que además nosotros podemos favorecer una dieta más anti-inflamatoria consumiendo prebióticos o con el uso de complementos alimenticios probióticos las fases que pueden darse son en resumen una que será asintomático sin test o con test negativo que sería el enfoque preventivo dos sería un asintomático con test positivo el tres un sintomático con test positivo y cuatro con síndrome post-COVID y test negativo ese sería como el resumen en cada una de estas fases tendríamos que utilizar complementos alimenticios individualizados como apoyo a obviamente repito tratamientos convencionales ya que nada de esto reemplaza el criterio o asesoría de un profesional sanitario por supuesto lo que se está recomendando a nivel oficial en el turista sanitario resumen como apoyo para todas las fases de esta infección las vitaminas C T3 y CIN se pueden utilizar como soporte antiviral y antiinflamatorio luego vendría la quercitina se utiliza desde que aparecen síntomas debido a su efecto antiinflamatorio antihistaminico y antiviral además por la capacidad que tiene disminuir el riesgo de la tormenta inmunitaria que es la que más causa las complicaciones la melatonina como opcional en todas las fases por su capacidad para reducir la lesión oxidativa pulmonar y también reducir el reclutamiento de células inflamatorias ese sería como el resumen de los complementos que podríamos utilizar en diferentes fases como apoyo emocional pues una opción puede ser el hipérico cree un claim como apoyo al hipérico a estados depresivos leves el tema del hipérico se tiene varias interacciones medicamentosas entonces hay que estar pendiente el profesional de lo que está tomando utilizando de fármacos el paciente y bueno aquí más referencias y fuentes de esta última parte que hemos comentado para que puedan buscar y preocupar y bueno esto es lo que les quería decir agradeciéndoles mucho su atención y esperamos verlos en otro en otro evento gracias gracias